En estos momentos escuchamos al Intendente Subrogante de la Araucanía, Richard Caifal, quien se va a referir al respecto de las primarias que se van a desarrollar este fin de semana. En la comuna de Temuco, Padre Las Casas, Lonquimay, recordarles también que estamos en cuarentena en la comuna de Temuco y Padre Las Casas, y Lonquimay en fase 3. Convocar a la ciudadanía para que participen y además puedan tener también la precaución, adoptar las medidas de autocuidado, la mascarilla, el alcohol gel, el personal también que va a estar en los locales de votación, que son 31 en la comuna de Temuco, 10 en la comuna de Padre Las Casas, va a contar también con la asistencia de los facilitadores que posibilitaron también la participación de las personas que concurrieron a los locales de votación. Esas medidas se van a mantener. El horario de votación también es importante, de las 8 de la mañana hasta las 18 horas. Los adultos mayores tendrán también, como es de costumbre, una atención preferente. No va a haber un horario particular o especial, pero sí van a tener una atención preferente durante el proceso electoral. Y respecto también de los medios de transporte, no va a haber contratación de buses especiales. ¿No va a haber? No va a haber. La norma contempla que el transporte especial está contemplado para las primarias presidenciales. Esa es la razón o la explicación jurídica de por qué no va a haber una contratación especial. Esto evidentemente va a perjudicar en la asistencia de los votantes, ¿no? Sí, habíamos tenido una participación importante, pero por lo mismo estamos haciendo también un llamado a la ciudadanía para que concurra a los locales de votación. Se han adoptado las medidas sanitarias que la crisis sanitaria hoy día precisamente exige. El alcohol, la mascarilla y además los facilitadores que, como les señalé anteriormente, posibilitaron el desarrollo de un proceso electoral impecable y también con un aumento en la participación de los votantes. ¿Hay primarias para los gobernadores también a nivel regional? ¿Todas las comunas van a votar entonces? Por supuesto. O sea, hay primarias para alcaldes y gobernadores. Por lo tanto, también es un llamado. Por eso es un llamado tan importante a la ciudadanía para que participen. Tenemos un universo electoral importante, más de 850 mil personas en la región de la Araucanía. Por lo tanto, el llamado es a participar y a, obviamente, adoptar las medidas sanitarias que este proceso electoral exige. ¿Qué pasa si estamos en cuarentena en Temuco, en la fase 1, Temuco, Padre, en las casas, en las comunas que están en cuarentena? ¿Se puede salir ese día a votar? Tal cual como ocurrió en el plebiscito, las personas pueden salir a votar utilizando la cédula de identidad que servirá en este caso como un antecedente o un pasaporte importante para que ellas se desplacen. Eso no significa que esto les permita a los electores concurrir a comprar o ir a los supermercados. El día de esta elección solamente se podrá utilizar la cédula de identidad para los efectos electorales, o sea, para ir a votar. ¿Va a ser el mismo número local de votación o va a votar también? Tenemos una fusión de algunos locales de votación. Una situación que puede explicar de mejor manera, en este caso, la representante del servicio electoral. El tema de seguridad, evidentemente, es una preocupación agregada. Aquí se va a hacer cargo el personal militar, acompañado de carabineros, porque evidentemente han habido comunas donde se han registrado incidentes en los últimos días y que han perucionado a la situación electoral. Por supuesto, esa coordinación se ha realizado tanto con personal de carabineros, la PBI y, por supuesto, también el general de zona que ha estado preocupado principalmente del tema de orden y seguridad. Esto ya se está coordinando. Recordarles que también se hace ocupación por parte del personal militar el día viernes. Además, el apoyo necesario para poder resolver ese tema y, además, seguir fiscalizando las medidas sanitarias. Intendente, va a haber una preocupación especial de seguridad en el CERVEL. En el CERVEL hay al menos dos artefactos explosivos en las últimas elecciones que han sido detonadas en ese lugar. ¿Va a haber algún tipo de protección especial en ese lugar? Por supuesto, como ya lo he señalado, la coordinación con carabineros, con la PDI y personal también del Ejército está ya realizada. Esta comunicación se hizo hace un par de semanas, esta coordinación. Por lo tanto, ya están advertidos y, obviamente, está la preocupación para que este proceso se desarrolle en total normalidad. ¿Pero en el CERVEL va a haber algo especial ahí? No se pueden anticipar las medidas que se adoptan por parte de carabineros o la PDI, pero sí, obviamente, está coordinado y, obviamente, están las fuerzas policiales trabajando para que ello no ocurra. ¿Sámara de seguridad se van a habilitar en el recinto? Bueno, como lo digo, las medidas de seguridad no se anticipan. Sin embargo, como ya lo he señalado, y luego vuelvo a reiterar, existe preocupación, existe un trabajo coordinado y es lo que realmente a la ciudadanía le interesa. De ahí las palabras del Intendente Subrogante de la Araucanía. Vamos a escuchar a Lía Krause, que va a hablar en representación del CERVEL. Que resulta válido de entender, ¿quiénes van a poder votar realmente este día domingo? Bueno, este día domingo, recordar que tenemos, tal como lo señaló ya el Intendente, elección de gobernadores en las 32 comunas de la región y tenemos también elección de alcalde, primarias de alcalde en las comunas de Temuco, Padre Las Casas y Lonquimay. Podrán votar de los pactos que declararon las candidaturas. En este caso vamos a tener, por ejemplo, para gobernadores, tres cédulas electorales. Una es por el pacto Unidad Constituyente, luego esa es la cédula para los gobernadores, la cédula B para los ecologistas y luego está la cédula única, que es para todas las personas en calidad independiente. En la comuna de Temuco en particular también tenemos cédulas, que son dos, la cédula D, que es por el pacto Chile-Vamos, y también la ecologista verde. Y la cédula única, que nuevamente es para todas las personas que están en calidad de independiente. ¿Todos van a recibir los mismos votos o va a depender de alguna característica en particular del elector? La característica es de acuerdo a la afiliación política que tenga y su calidad independiente. ¿Y eso dónde va a estar registrado? Eso va a estar registrado en el padrón electoral de mesa. Una vez que ustedes firman, señalado en una de las partes, indica qué tipo de cédula el vocal de mesa le debe entregar al elector. ¿Qué pasa si una persona quiere votar solo por gobernador y no quiere votar por la alcaldía? No vota. Se le van a entregar las cédulas que le corresponden y simplemente la puede entregar en blanco, pero se le va a entregar. ¿Los militantes pueden votar? Los militantes de cada pacto electoral que han declarado primarias, esos pueden votar. ¿Y eso está ahí? ¿Y acá en Temuco podrían votar los ecologistas y los de Chile-Vamos, digamos, los militares que pertenecen a Chile-Vamos? Y en Temuco y en Padre de las Casas y en Nonquimay. Así es. ¿Podrían votar las personas que son independientes o que pertenecen al pacto de Chile-Vamos? Sí. ¿Respunto a los locales de votación hay una disminución respecto a la última votación o no? Para las elecciones primarias, de acuerdo a la norma legal, las mesas se fusionan en dos y hasta en tres mesas. Por lo tanto, de esa misma forma, los locales de votación se reducen casi al 50%. En este minuto, en la región, nosotros tenemos 150 locales de votación con un total de mesas receptoras de 1.353 mesas receptoras de sufragio. Respecto a los resultados, ¿después de las seis va a ser un proceso rápido? ¿El CERVEL ya va a estar en forma? Absolutamente. Absolutamente, particularmente en las comunas donde solo tenemos elección de gobernador. Recordar nuevamente que el horario, tenemos ahora el horario, entre comillas, normal, desde las 8 de la mañana a las 6 de la tarde. Si quedan personas en la fila una vez terminado el proceso, de igual forma, se les debe dar la oportunidad de que puedan emitir su sufragio. No obstante, solamente hasta las 6. De ahí ya se inicia todo lo que es el conteo, digamos, de los votos y eso sí esperamos, como indica, que va a ser un resultado rápido. Directora, si puede usted explicar un poco más claro el tema de la fusión de las mesas para que la opinión pública no quede con alguna duda. Sí, en las mesas ya no va a haber de una. Si alguna persona estaba en la mesa 1, otra en la mesa 2, como ejemplo señalar que la mesa 1 es posible que esté fusionada con la 2 y también con la 3. Por lo tanto, van a estar indicados, va a haber un cartel en que diga la fusión de la mesa. ¿Ya? Entonces la persona debe ir a la fusión de la mesa. Van a haber vocales que son de las 3 mesas que están en este minuto cumpliendo la función en eso. ¿Qué pasa con la machi Francisca Linconado? Que no pudo sufragar la elección anterior, ella hizo una presentación. Entiendo que el CERVEL llegó a un entendimiento y ella va a poder votar en esta elección. Sí, sí, sí. Sí, absolutamente. Ella está en los registros, en los padrones. Ella va a poder emitir su sufragio. Así es que no hay en eso ningún inconveniente. Ustedes se acercaron a ella, sufrieron una reunión con ella, ¿no? Sí, a nivel de Dirección Nacional del Servicio Electoral, hubo un acercamiento con ella y se aclaró. Esto había un problema judicial de por medio que ya es conocido por todos ustedes, de cuál fue el inconveniente por el cual no pudo emitir su sufragio en el plebiscito. Hasta ahí las palabras de Lidia Krause, representante del CERVEL. En estos momentos van a ser algunas imágenes, Miguel Ángel, respecto ahí para poder conversar y en torno a esta situación. Nosotros con estas imágenes nos despedimos, nos reencontramos en cualquier momento en torno a esta elección primaria, que recordemos, va a tener elección primaria de alcaldes en tres comunas, Padre de las Casas, Lonquimay y Temuco. A eso se suma también la elección primaria de gobernador regional, que va a estar presente en las 32 comunas de la Araucanía. Pueden votar independientes y las personas afines a los pactos políticos que están en primaria Miguel Ángel. Obviamente nosotros vamos a estar con todos los detalles de esta nueva elección que se va a vivir en la Araucanía y todo el territorio nacional. Nos encontramos en cualquier momento. Que tengas una muy buena jornada.